¿Tienes Kinect pero no sabes qué juego comprarte? ¿Eres dueño de una Xbox 360 pero no te decides a comprar Kinect? En este reportaje esperamos resolver tus dudas, ya que vamos a repasar para ti los 5 juegos de Kinect que más nos han llamado la atención previstos para lo que queda de año. Y con millones de juegos vendidos gracias a sus dos primeras entregas, Just Dance vuelve con más de 50 canciones y esta vez para Xbox 360. Como sorpresa podremos por primera vez en Kinect jugar hasta 4 personas simultáneamente. Como si fuera una marioneta a un pistolero zombie en escenarios que varían entre el 2D y el 3D. Una aventura del oeste cargada de humor y disparos que además incluye un juego arcade también para Kinect llamado Fruit Ninja. El famoso juego de Mojang salta desde el PC a Xbox 360 en una versión diseñada para la consola y compatible con Kinect. En un mundo hecho completamente diferente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y finalizamos con Rise of Nightmares. El primer survival horror para Kinect llegará de la mano de SEGA. Usando nuestro propio cuerpo, nos moveremos, interactuaremos con objetos y personas e incluso atacaremos y nos defenderemos. Mucha sangre nos espera en Rise of Nightmares, una prueba de que no todo el catálogo de Kinect será apto para todos los públicos.